Que tu hambre de ser millonario no nube tu mente y te haga caer en estafas piramidales o negocios de charlatanes estafadores que solamente quieren robar tu dinero. Si bien es cierto que las fintomonedas es un mercado muy bondadoso que puedes multiplicar tu dinero, claro que sí, que puedes alcanzar tus metas financieras mucho más rápido, que puedes protegerte inclusive contra la inflación y puedes poner tus ahorros a trabajar para ti, multiplicarlos, pero también es cierto que está lleno de estafadores oportunistas prometiéndote que te vas a ser millonario de la noche a la mañana cuando eso realmente no es así. Eso es estafa o que también te dicen que van a manejar el dinero por ti, que van a invertir por ti o que tienes que traer personas. Eso es estafa y muchas personas lamentablemente caen en esto por la falta de educación y se dejan llevar por cualquier objeto brillante. No tienen un mentor, no tienen las fuentes verificadas a quien seguir o un inversionista con los resultados. Lamentablemente eso pasa muy a menudo. Por eso, si tú quieres realmente dominar las inversiones en criptomonedas, voy a tener un evento online gratuito donde te voy a enseñar clic a clic a hacer tu inversión conmigo de forma rentable y segura por ti mismo, sin intermediarios, sin tener que darle el dinero a terceros. Así que regístrate, haz clic aquí y nos vemos dentro. Recuerda, soy Erick Espinal y mi única cuenta oficial de Instagram es arroba coach underscore Erick Espinal. No te confundas.